y señores después de esta extraordinaria entrevista conocimos un poquito más de esta excelente artista que estará presentándose también aquí en santiago el 20 y el 21 en el centro de convenciones de utesa para que usted vaya a disfrutar ha llegado el momento también de dar unas informaciones porque no podemos no nos podemos ir sin eso claro que tengo que hablar de lo que está sucediendo por ahí así como ha hablado ciertas personas está fuerte la cosa recordemos que honguito el que se dice llamar o el que le llaman artista porque yo no sé ni cómo catalogarlo el señor es el que tiene seguidores en las redes sociales y tiene algunos dembo verdad el señor está involucrado en un tremendo lío porque tuvo un accidente donde falleció una persona recordemos eso más adelante se dio a conocer según él que él no estaba conduciendo que era otra persona todos se preguntaban quién era el que estaba conduciendo más adelante salió la ex novia briante hablar y dijo que sí que era honguito el que estaba conduciendo que ella iba de co conductora y que todo pasó muy rápido a todo esto la información que se ha dado más reciente es que le pagaron 900 dólares a un primo de honguito para que dijera que él era el que estaba conduciendo o sea declararse culpable de este accidente así es luego de haber declarado ser el conductor del vehículo que atropelló y causó la muerte del haitiano abemer elma de 25 años el joven eric rafael peralta ortega confesó que le pagaron para presentarse ante la justicia como la persona que iba al volante esa madrugada del 29 de octubre peralta ortega dijo que la novia del exponente urbano honguito a la influencia brillante fue quien lo contactó para levantar un acta en la casa del conductor que también comprobara la inocencia del cantante razón por la que la a horas de haber pasado esto más tarde de presentarse en el palacio de la policía fue puesto en libertad se estaba rumorando en el barrio dice que me iba a dar 20 mil pesos pero finalmente brillante le envió 900 dólares aproximadamente 48 mil pesos dominicanos según explicó también peralta ortega durante una entrevista al foque radio show bueno el problema está difícil para honguito esperemos que la justicia haga su trabajo porque el simple hecho de estar hablando mentiras lo puede involucrar más fue un accidente lo sabemos pero si él desde un inicio dice lo que pasa o sea se puede salvar de muchas cosas de esta no se va a salvar y así esperamos pero más allí tú sabes que hay uno que está ofreciendo 50 mil dólares al que pegue un dembow en diciembre si el alfa el jefe así que si usted quiere ser el agraciado póngase a tocar ahí pero póngase a repetir verdad dice mucho por ahí que hay un meta mensaje por ahí oculto no él quiso para mí él quiso decir que él va a pegar un dembow que nadie más va a pegar un dembow que el que lo pegue le va a pagar estos 50 dembow es sagitario es el nombre de este nuevo álbum del intérprete que saldrá en el mes de diciembre y con el cual promete también inundar a el diciembre de este dembow de esta música y lo cual también aprovechó para ofrecer esta cantidad de dinero para ver si otro exponente logra pegar a parte de él podemos montarnos esa ola si tú quieres y ya que tú eres rapera en el pasado vamos a ver porque es que porque es que a ella le gusta dar esos días hacemos la transición no lo sabe nada y creamos un dembow nos ganamos esos 50 mil dólares dios mío vamos a ver quién será el afortunados si pega un dembow yo sé que no se va a pegar uno se van a pegar muchos dembow en diciembre así que el alfa va a tener que hacer como la loto dividir esos chelitos así está la cosa pero ha llegado el momento de yo darles una súper recomendación y es que si usted quiere lucir hermosa vestir bien robarse todas las miradas ser la sensación del bloque tiene que visitar a tiendas divas rd estamos ubicados en plaza colinas mall módulo 206 segundo nivel en esta ciudad de santiago divas acostúmbrate a que te miren ya podrá encontrar vestuario como el que tengo colocado el día de hoy al igual de los que me expuesto también para el programa recordar que si usted quiere estar en el último grito de la moda solamente tiene que dirigirse a tiendas divas también nos puede seguir a través de nuestra cuenta de instagram como arroba tiendas divas rd acostúmbrate a que te miren de esta manera nos vamos a una pausa comercial enseguida volvemos con una sorpresita un invitado sumamente especial así que no se mueva que en breve volvemos